Necesitamos un sueldo digno, necesitamos un sueldo justo para un hombre o una mujer que ha dado décadas al servicio a la nación, que dejó su juventud, que dejó el forro en las emplanadas militares para servir a esta patria, para garantizar que hoy los ciudadanos tengan seguridad ciudadana, pero que también hoy tengamos una seguridad nacional. Eso es lo que han hecho los legionarios con dignidad, para levantar la moral, levantar el ánimo y garantizar que se respete a los veteranos pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Así que de lo que se trata es de que cada uno de ustedes se convierta en vigilante del proyecto de los legionarios con dignidad y a partir del 26 de octubre se convierta en un vigilante de la hermandad de veteranos pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Así que si pasa cualquier cosa, que se incumple cualquier palabra, ustedes tienen que reclamar, tienen que exigirle al presidente de la hermandad y a todos los oficiales que están aquí, usted tiene que cumplir. No es decirle, como muchos de los pensionados, que se quedan en la queja. No es la queja, usted no la ha cumplido. No, usted tiene que cumplir. Lo primero es que tenemos que estar unidos. Lo segundo es que este es el único proyecto que se ha sentado a desarrollar una propuesta de solución a la desigualdad salarial que viven los veteranos. Un primer esquema que tenemos es una propuesta de anteproyecto de ley de retiro que va a solucionar o va a presentar una solución definitiva al problema de la desigualdad salarial. Porque esto es un proyecto que tiene un equipo de juristas que están trabajando por ustedes. Ya hemos resuelto más de 20 casos de violación a norma de veteranos. Ya hemos resuelto más de 20 casos de veteranos que le violan sus derechos en los diferentes estamentos policiales o militares. porque tenemos toda la estructura formada. Todo lo que ustedes van a escuchar por ahí son un grupo de hermanos confundidos que no saben cómo crear una estructura, no saben cómo crear direcciones regionales, no saben cómo crear departamentos provinciales. Pero lo peor, no saben dónde están los veteranos para ir a resolverle los problemas de precariedad en que viven los hombres y mujeres de la patria. En esa ley de retiro que estamos proponiendo y de manera particular queremos que se declare el Día del Veterano como un día de fiesta nacional para que se reconozca el valor de los hombres y mujeres que son los responsables de que hoy cada uno de ustedes y cada uno de los ciudadanos tengamos el privilegio de llamarnos dominicanos. Esos son los veteranos y hay que declarar el Día del Veterano el 30 de septiembre como día de fiesta nacional en honor a todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y eso sucede en todos los países, el Día del Veterano es un día de fiesta porque esos son los que se han sacrificado, esos son los que se sacrifican y eso es un ejemplo de nacionalismo. Con eso vamos a elevar ese patriotismo, ese nacionalismo que tanta falta hace en la República Dominicana. ¡Gracias!